¡Suscríbete! 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 desmontado de las tiendas de abandono, pero hoy día a los encuentro vaquero les ha quitado los monos, pero en el severo a la sota y el caballo llena poste mi dinero, pero a la sota muy bonita y el caballo muy ligero, pero a la sota se me da llena poste quiero pensarme contigo pero con qué te mantengo, pero hoy día solo que no me conoce como un aburre que tengo, pero hoy día que reza me da y aún con el sal me destino con mi sombrero de lado pero ay, 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 ay y aún con el sal me se ve el novillo despuntado pero ay, ay, ay que reza me da vale, por ahí les vamos a enviar el corrido por ahí de Totonico para despedirnos por ahí por allá nos vemos en ocho días por allá el sábado que viene por allá del rancho de Natoto a ver quién nos acompaña por allá del rancho por allá nos vemos ¿Cuánto por esa peste? Ahí me fui pa' su apacitura Hasta llegar a un po' de agua Para mentirar y me hice Pa' llegar a todo el rito ¿Cuánto fue la molleta? El paso de San Antonio Cañada grande tenía Que loco que voy a llenar De cañada yo me fui Al cuantito de Marillón Y ahí me fui a la ventilla Pero ya se me hizo tarde Y me quedé lleno a brillar A todo el rito fue el rito hermoso Yo así te amo con prestigio Muy escondido entre mil montaños Tu capital es San Luis Por todos sí Y ahí me fui a la ventilla Y ahí me quedé lleno a ti Eres el único para vos, para Rodríguez Allí en el mundo, mi tierra me nunca olvido Y le canto de vez en cuando A tu pobre hijo querido, lo grande es que eso nos tiene El niño de la salud, en la gran Guadalupana Me debería llenar de fieles A todo el mundo, puertito hermoso Brate de a ver como prestigio Voy a escondir entre mi montanea Con capicales en mis espotos Gracias Por ahí muchas gracias por ir Gracias a Dios por ir con mis amigos novios Por ahí nos ayudó Para la vacina que nos ayudó Saludos grandes a ustedes Por ahí hasta la próxima Gracias por ir a los novios Realmente por ahí Gracias a Dios para ellos Muchas felicidades Alberto y Marmelena Por ahí Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!